Muy feliz, muy agradecida con Dios, estas medallas, cerramos el broche, el año con broche de oro, broche de plata y broche de bronce. Pero no, muy agradecida con mi entrenador, con mi mamá, con mi familia por el apoyo brindado, con la secretaría, con el instituto, muy feliz, muy contenta. Para Natalia Linares viene el merecido descanso después de un año de muchas competencias, de exigencia competitiva. Ya iniciamos preparación a Juegos Olímpicos, estos Juegos Panamericanos fueron la abertura al ciclo olímpico. El próximo año, como todos saben, estaremos en casa participando en Juegos Bolivarianos. Otra competencia que nos abre también al ciclo olímpico y nos pone muy cerca, soñando con el 6.85 para clasificar a esos Juegos. He recibido mucho apoyo de la gobernación, lo hacemos mejor. Al principio de año recibí tres máquinas que hicieron parte de mi proceso, con miras al mundial y Juegos Panamericanos. Y el objetivo hoy está cumplido, entonces darles las gracias por el apoyo recibido durante este año. No tan solo el mío, sino también el brindado a los más chiquitines, a las escuelas deportivas y a las escuelas de formación.